Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bienvenidos a una nueva edición de los videos. A lo negro. Bueno, el número parte... Bueno, eso, no importa, no me pidan número porque... Día... Bueno, tampoco me pidan día, no, no. Para, en serio. Día domingo? Sí, domingo. Domingo veinti... Uy, ¿qué más que estoy? Domingo veintiocho. No, domingo veintinueve. Paneles. Domingo veintinueve. Bueno, si no es domingo veintinueve, se de cuenta que es domingo veintinueve. Bueno, el día de hoy me encuentro para... Primero vamos a mostrarles lo que tengo atrás, porque sé que ustedes están re curiosos con eso. Tengo un coso de Pokémon. Todo esto de Pokémon ya les mostré en el video número dos, creo, pueden fijarse ustedes. Y un calendario del noventa y seis, que me olvidé de mostrarles porque está lleno de marcas. Calendario de mil novecientos noventa y seis. Tengo pegado atrás de mi puerta. Esto es debido a que, no sé, un capricho mío de querer tener el calendario del noventa y seis atrás en la puerta. Y bueno, eso. Me encuentro viendo... Paren, paren, paren. Shh. Gol de alguien. Lo que pasa es que estoy viendo a Chelsea y Liverpool vier un domingo al mediodía. Para, encállense. Si es del Chelsea, grito, ¿eh? Porque nos sirve. Le sirve a United. Bueno, retomando. Retomando con el video bien de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? Ahora me perdí con esta negrada, no sé, digo. Bueno, que les iba a contar que terminé, como ya les conté por escrito ahí en mi página de Facebook. Para los que no saben, tengo página de Facebook, siempre lo digo. Bueno, les comenté que ya terminé el Beyond, ya terminé el GTA V. Y ahora me estoy bajando el Battlefield 4. Ya se está terminando de bajar. No sé por qué. Bueno, nada, porque siempre me interesó jugar un Battlefield. Nunca jugué un Battlefield en mi vida. El Battlefield 4 no lo voy a grabar tampoco. Porque por ahora no están dentro de mis planes. Estoy pasando mucho calor en este momento. Quiero meterme para adentro que tengo el aire. Pero donde tengo el aire tengo puesta la tele con Chelsea y Liverpool. Así que, bueno. Quiero hacer breve esto por eso. No, y más que nada porque no tengo nada para decir el día de hoy. Solamente contarles eso. Que voy a bajarme. Ya tengo casi el Battlefield 4. Lo voy a jugar y voy a probar qué tal. Y les voy a comentar a ustedes si los puedo recomendar. Como puedo, no. Pero probablemente se los recomiende porque es Battlefield. O sea, Battlefield 4. No es un juego desconocido. Es un juego, un juegazo. Bueno. Creo que no tengo nada para decir por hoy. Por el video de hoy. Que va a ser cortito. Porque tengo calor y porque no tengo nada para decir. Y porque estoy viendo el partido. Bueno. Minecraft. Lo tengo que seguir editando. Slender of the Rivals. Todavía no tuve tiempo de grabar. Y Project Zero. Todavía no retomé con las grabaciones. Estoy grabando otro juego secreto. Que no les voy a comentar por el momento. Pero que no lo van a ver. No sé. Es difícil explicarles. Es difícil explicarles. Porque es secreto por el momento. Es sorpresa. Es un juegazo. Un juegazo. Pero no les puedo comentar nada por el momento. Y no lo van a ver. Ya van a ver por qué. Ya me van a entender. Es algo que por ahora les voy a comentar. Pero va a ser una modificación. O sea que no lo van a ver. Ese video acá. Larga historia. Bueno. Más que nada eso por ahora. Creo que no tengo más nada para decir. Así que nos podemos ir viendo en la próxima parte. En la parte de mañana. Si es que la hay. Siempre lo digo por las dudas. Para que no me digan. ¡Eh! ¡Lo grabaste! ¿Viste con eso negro? Bueno. Nos vemos en la edición del día de mañana. Si la hay. Como siempre digo. Y lo vuelvo a decir. Porque no entienden. Son cabizaduras todo negro. Por hoy nada más para decir. Así que. Nos vemos mañana. Chao. Viste como no sabe cómo despedirte. Vamos a tocar el botoncito. Tocamos el botoncito.